Hola espaldanos, bienvenidos al diario de Animal Crossing New Leaf. Bueno, estamos listos entonces, vamos allá. Hoy es un día súper mega especial, ¿por qué? Porque es el torneo de la caza de bichos, weee. Au. A todos los habitantes, sacad vuestras redes, ya está en marcha la caza de bichos. Esto es lo que quería grabar, este es el episodio 3. El episodio 3. El que no pude emitir por un fail mío, pues es este. Bueno, vamos a dejar nuestras herramientas, porque no nos valen para nada ahora mismo. Y vamos a coger la red. El resto nos sobra. No hay espacio, no hay espacio normal en esta casa que va a haber. Mira, hasta voy a dejar dinero y todo. No, 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 no. Tengo un saco de dinero, porque soy rica. A ver, vamos a centrar esto un poco. Vale. Estoy por sacarme el gorro, a ver si me da un poco el moreno. ¿Vosotros qué decís? Me saco el gorrito. Porque sigo blanco nuclear. Qué sexy. Bueno, red en mano. Si esto ya sabéis cómo funciona. Tenéis que buscar un bichito, cuando lo encontremos. Mira, una cigarra. Ya. Y ahora vamos a ir a un sitio, que es el centro de la plaza. Calla. Y vamos a hablar aquí con nuestro amigo Zampón. Papilo. Hola amiga, la caza de bichos ya está en marcha. Pero, ¿ya ha llegado la hora? Uy, dime, por casualidad vienes para salir las reglas de... Va, explícanoslas. Te explicaré ahora en qué consiste esta afamada competición. Es sencillo, es fácil, es simple. Tienes hasta las 18.00 para cazar bichos y traérselos a este viejo camaleón, que se los zampará luego. Como experto que soy, te daré una puntuación por cada bicho que traigas. Sí, rareza, tamaño, que es lo que te gusta a ti. El lustre. Ganará quien me traiga el bicho más espectacular antes de las 18.00. Los que consigan quedar entre los tres primeros, obtendrán un premio. Ya sabéis que además, esto es nuestro reto de hoy de Spalcrowing. ¡El reto! ¡Bien! ¿Ya estás de vuelta? ¿He capturado algún dedo? Sí, míralo. Mira qué cigarra más bonita. Me va a dar una puntuación de mierda. ¡Qué delicia! ¡Joder! Primero dice, qué delicia para zampársela. Y luego... ¡Pasa de mustangar! ¡Nueve puntos! A ver en cuánto está. ¡Vamos, vamos! Bueno, va. Ahora ya nos vamos a poner serios. ¿Cómo nos ponemos nosotros serios? Guardando la red, porque no nos hace falta. Como somos gente previsora, pues tenemos ya nuestros bichitos almacenados. Lo malo es que no sabemos cuánto valdrá cada uno de ellos. ¡Oh! Pero bueno. A ver. Me voy a poner uno de estos. Otro de estos. Otro de estos. Uno de estos. Uno de estos. Uno de estos. Uno de estos. Otro de estos. Qué bien me explico, ¿eh? Soy un libro abierto. Si es que me doy gustito. Este ya lo tengo puesto. Eh, una libélula. Un saltamontes de estos. Mirad. ¿Veis? Tenemos todos estos bichitos para darle. El último que le voy a dar va a ser este. No sé si le gustarán los escarabajos al tío este, pero bueno. Por probar no perdemos nada. ¿Dónde conseguís estos bichos? Pues mira, vais a la isla. Y hacéis, por ejemplo, podéis ir de noche para cazar los escarabajos, como ya sabéis. O si no, vais a los minijuegos, pasáis del minijuego y cazáis bichos. Ya está. Pim, pam, pum. ¿Para qué vais a estar por aquí rotando y dando vueltas? Como tontos. Mirad, le voy a dar una mierdecilla. Sí, mírala. Es escarabajo verde. Así veis cuánto vale cada bicho. Siempre dice lo mismo. ¡Qué delicia! Claro, quédatelo. 28 punticos. Claro, claro. A ver, quiero que me evalúes... Una mariposa tigre. Así veis cuánto vale. Para la próxima. Qué gozada. Este tío luego, vamos, se hincha las botas. Te va a poner gordo. Cama azul, cama azul. Yo quiero algo de bicho. Desgraciado. Con 80 puntos o más te daré algún... Vamos a darle otro bichito. ¿Qué le damos? Mira, mariposa monarca. ¡Qué delicia! ¡Qué hermosa! 19 puntos solo. ¿Me dan más por una tigre? Anda que... Tú no tienes criterio. A ver, otra mariposa. Esta. O esta. Vianor. ¡Mariposa Vianor! Quédatelo, quédatelo, zampón. Me voy a poner muy gordo. De gracia, no me la voy a comer todavía. Con esta magnífica cajonera... Nada, hoy es el día de las cosas azules. Pues nada, qué guay. Si supero la puntuación con 80, entonces me dará algo de la serie de bichos. Mola. Vamos a ver. Mariposa Narciso. Oye, las mariposas Narcisos van súper rápido. Las cabritas. Cuesta de pillarlas. Total para mi heredecilla que son. Una mecedora. ¿Me estás dando cosas repes? Desgraciado. Vamos. Tengo más bichos. Míralos, míralos. Qué ricos están, eh. Esta es la vía, ¿no? Que ya la he dado antes. Pues nada. Pero qué ricura. Va, zápatela. Oh, bien. Ya está salivando. Reloj, telaraña, güey. Sí, lo supero con uno mejor que me das. No me va a dar nada ya. De gracia. Porque eres un tacaño. A ver, a ver, a ver, a ver. Le vamos a dar un National... Goliath. Goliath National Bank. Ya ni me acuerdo. El Goliath. Sí, porque digo Goliath... Goliath National Bank. De cómo me conocía más o menos. A ver, a ver, a ver. 97 puntos. ¡Gol! Si, ya, bien. A ver, a ver. Ahora estoy aquí que no sé muy bien. Vosotros qué decir. ¿Le doy un hastado elefante o un hastado Hércules? Le voy a dar el Hércules. Pero qué ricura. Ah, sí, nena. Oh, sí. Dame de lo que tú sabes. Oh, bien. Espero que el otro sea mejor. Si no, que desperdicio. Dame regalo. Quiero mi regalo. ¿Pared mariposa? Güey. Güey. Chachis. ¿Habéis visto? Cómo me estoy hinchando a bichitos. A ver, escarabajo ha estado elefante. A ver si hay suerte y es mejor que el anterior. Ah, pero qué locura. Este está chupado a darlo, eh, niños. Uh, malo, malo. Esto pinta mal, pinta mal, pinta mal. ¡No! He perdido un ojito. Sí. Vamos a darle para que evalúe el rey de reyes. Este es el más caro que hay, eh. Como no me den más puntos. Muerte, muerte. ¡Ah! ¿Qué es un tornasol? ¡Ah! ¡Ciento tres puntos! Hijo de una fruta. No, paso de tu cara. Desgraciado. Ya me has robado mucho. Pues nada. Que me muero ahogado. La depresión. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar de hora. Pero antes de cambiar de hora vamos a hacer lo del emoti-guasa. Y yo he tenido una fruta por ahí tirada. No me acuerdo dónde está. O sea que voy a tirar esta misma. Hoy es un día movidito. Entretenido. Vale. Vamos aquí. ¡Moti-guasa! ¡Hola! ¡Doctorcito! ¡Zampa! ¡Come algo! ¡Estás delgado! Pues mira, te traigo una super fruta. ¡Uh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Zampa! 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 A ver. A ver qué nos dan. ¡Zampa! ¡Zampa! Un rey de júbilo. ¡Ah! Tienes mucho valor. Sobre todo para ponerte ahí y contar esta mierda de chiste. ¿Veis lo que yo decía? Ahora sí, su baile mola Mola, mola, mola Vamos a ver cómo es el chiste este De Motiguasa Motiguasa Ay, qué feliz soy Porque me ha dado algo Bueno, va, me voy a poner el gorro Porque ya cuando vuelva es tarde Y yo sin mi gorro no soy persona Mi gorro de gánster ¿Qué quieres hacer? ¿Guardar y salir? ¿Por qué hago esto? Porque vamos a ver directamente la ceremonia final Ya sabéis lo que tenéis que hacer Vais a la isla, cazáis bichitos Ya habéis visto que es un poco de suerte El cuanto valgan Si es rollo con lustre y tal No sé qué Pues claro, cuanto más perfecto Más vale Ya veis He desperdiciado ahí Catorce mil vallas En el tonto lava ese Al menos me ha dado bastantes objetos No está mal Hola Canela Una cosita Cambiar fecha y hora Ahora que no quede ganadora Será fail Pues vamos a poner que son Las 17 58 Porque el torneo Acaba a las 6 Vamos allá No os quejaréis Este es palcrosing El reto Súper fácil Cazáis unos bichitos Se los dais Y ya está Os olvidáis Ea Uuuh Que calor Pues nada Vamos a hacer el tonto por aquí Ue Pues muy bien Me alegro por ti Chica Yo quiero una talántula Y no sale Ay yo quería probar una cosa Iba a putear uno de mis vecinos Esperad Vamos a coger esto Si me la llevo Para mí Para mí Necesitaremos la pala La pala Necesito Porque tengo que poner la trampa Es que mola Puteas a tus vecinos Y se te abrean Mola Soy mala Soy mala persona Ya lo sabéis Mi pala No sin mi pala Mi vasos ¿Qué conocéis? Voy a hablar con el tonto Lava ese Espero dentro de la tienda Pues espero dentro de la tienda Vamos Bien Que se comience la entrada de premios De la caza de bichos Y yo soy la ganadora Una mantis Manta Bicho trofeo de bronce Otra mantis 63 puntos Cabriola Pues Mira que feliz estoy yo Estoy así porque diciendo Vamos a ganar a todos Si son los mantas Si si Pero mira la gala de plata Si es un asco Valorado en 105 puntos Over ¿Veis? Foto Bien Bien Ah Foto Habéis visto Que esto es súper fácil Y aplauden como Letars Bien Bien Pues el próximo mes Nos vemos Para que me des más cosas Chupi Chachi Ala Que te den No tengo más mi bicho Anda que no Ya los tiene digeridos A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí en puteos Que cabriola me cae bien Esta, esta, esta Que tiene una mala leche Que lo flipáis Mirad ¿Cómo putear a tus vecinos? Pues mira Haces así Le das a enterrar Foto Mirad Ya no estoy cabreada No estoy de muera A ver Déjame tranquila Mirad Miradla Somos mala gente Y bueno Espaltanos Ya habéis visto Que es muy fácil La caza de bichos Que os dan objetos Y todo ese rollo Y como siempre Nos vemos Por todas las redes sociales Por Youtube Por Facebook Sobre todo por Twitter Que es por donde más contestamos Youtube también Ay me ha picado un bicho La madre que os parió Y además Nos vemos como siempre Por los foros De espaltresds.com Bye bye